Soy Eduardo Salas, biólogo y médico homeópata y en mi faceta de intérprete de la música folclórica peruana les presento el tema Poma Bambina y no se olvide de suscribirse a nuestro canal, aquí mismo le doy recomendaciones para que usted mejore su salud y además temas que los interpreto. Bien, los dejo con el tema Poma Bambina. Nos vamos a Poma Bamba con melodías ancachitas, respetando la tradición de nuestro folclórico. Poma Bambina ¡Gracias maestro Ever Álvarez Salinas por esta hermosa canción! ¡Orgullo Ancachino! He comprendido que sin ti yo no viviría Que no hay cariño tan sublime como el tuyo De nuevo a tu lado, hoy te prometo no abandonarte Juntos formaremos aquel hogar que hemos soñado He vuelto a tu lado, hoy te prometo no abandonarte Juntos formaremos aquel amor que hemos soñado Música Sabes que te quiero, sabes que te adoro Poma Bambina linda mujer Espero tus besos pero sin reproche para entregarte mi corazón Música Sabes que te quiero, sabes que te adoro Música Poma Bambina linda mujer Poma Bambina linda mujer Espero tus besos pero sin reproche para entregarte mi corazón Sabes que te quiero, sabes que te adoro Poma Bambina linda mujer Te espero tus besos pero sin reproche para entregarte mi corazón Música Música Música